Para la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, el cual es el 24 de marzo, y se lleva a cabo una plática, sobre todo para concientizar al personal, médico y paramédico, también se trajo a una persona que dio su testimonio sobre cómo, llevando el tratamiento como se le indica, se puede curar, ¿verdad? Porque esto es la base de obtener éxito en cuanto a la curación, el llevar a cabo el tratamiento, y la enfermedad es una enfermedad curable, siempre y cuando se lleve a cabo, se cumpla al pie de la letra el tratamiento. Bien, ahorita van 49 casos, ¿verdad? La mayor parte los tenemos entre lo que es la Secretaría de Salud y el IMSS, ¿verdad? Las dos unidades del IMSS, entre la 78 y la 76, y en el caso del ISTE, pues no más tenemos un paciente, y afortunadamente ojalá que las expectativas, lo que se espera de esta enfermedad, que es para el 2030, haya una desaparición de la misma, o son los de este año, son los que va de enero a la fecha, y la verdad, pues a pesar de que hacemos todos, porque todos nuestros esfuerzos hacemos una promoción adecuada de la salud al respecto de esta enfermedad, pues se incrementa entre un 5 y un 8%, es lo que vemos.